Estamos con Alberto buscando algunos puestos específicos, en el cual todavía tenemos casi 12 cupos, no nos estamos apurando, debido a que creo que todavía tenemos tiempo. Tenemos una linda base de chicos, así que bueno, preparándonos, arrancando una pretemporada dura, y bueno, y tratar de a poquito ir encontrando esos puestos que nos están faltando. Marcelo, hablábamos fuera de cámara y vos me comentabas que el tema de los jugadores que ya han tenido contrato, que no pueden jugar en este torneo, que se había levantado según la novedad que nosotros teníamos, vos me decías que todavía no. No, no, las informaciones que son, son todas las que marcan las revistas, Sol Ascenso, Mundo Ascenso, pero nosotros estuvimos en AFA y nos dijeron que eso no va a ser potable, así que nada. Lo único que sí que nosotros habíamos dicho es que en caso de que pudieran jugar los chicos, que me parece que, bueno, no quiero que tampoco se queden sin trabajo, yo soy partidario de que nadie, que todo jugador tiene que ejercer su función, pero sí que la ley sea para todos pareja, que también algunos equipos que no tengamos profesionales podamos jugar como profesionales, entonces es todo parejo. Esa es una de las cosas que yo le dije al presidente de nuestro club, para que hablaran en la reunión que si los chicos van a jugar, que Muñiz también tuviera tres o cuatro profesionales. Así todos jugamos con cuatro o cinco, ¿entendés? Y todos estamos en igualdad de condiciones, porque en el caso de Muñiz y varios equipos que no tienen profesionales, los demás corren con ventaja. Como para redondear la nota, ustedes ya tienen rival, esto es lo más importante, y juegan de local. Sí, seguro, nos tocó un rival, dos partidos muy difíciles, con dos equipos que se armaron muy bien, Liniere y Paraguayo, pero bueno, conocemos casi el 70% del equipo de Liniere, sabemos cómo juegan, y bueno, vamos a tomar todos los recados necesarios, a partir de la semana que viene, ya vamos a trabajar en base a cómo juega Liniere, y ahí, bueno, con Alberto pondremos lo mejor, para tratar de, desde el primer partido, lograr la victoria. ¿Cuándo comienza el torneo? Tenemos información que el día 7, creo que empieza, el 7 de septiembre. ¿Tienen grandes espectáculos? Seguro, seguro, porque tenemos igual, tenemos como te dije antes, un grupo de nenes, de chicos muy jovencitos, que juegan realmente bien al fútbol, tenemos gente muy rápida este año, hemos cambiado los sistemas de juego, y bueno, pero hoy sabemos que vamos a jugar con unos rivales que perdió la final, que está muy bien, que dejó el 70% de su base, así que bueno, vamos a trabajar todo este mes, se va a trabajar en base a Liniere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!